¿Qué pasó con el Camaro? ¿Dónde tienes el Camaro? ¿Qué rollo? ¿Qué ha sucedido? Mercedes AMG, clase G 63 ¿Qué le hicimos al Camaro? Mira, déjatelo enseño, déjate abro el cojo Miren eh, aquí está el Camaro, por si muchos lo extrañaban ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un Juan y Vlog de La Mosca No, no es cierto amigos Amigos, como dice en el título del video Vamos a ver qué pasó con el Camaro, dónde tienes el Camaro ¿Qué rollo? ¿Qué ha sucedido? Lo tengo en un lugar muy especial que creo que no les he grabado Son de dos amigos que modifican coches de carreras La verdad que es un lugar muy, 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 muy perro Lo que hay adentro de aquí, ahorita van a ver Y son carros rápidos para cuarto de milla Y ahí está adentro el Camaro Entonces, que comience el nuevo video No vengo solo, viene Jazz Mira, ve lo que dice el carro Mercedes AMG, clase G Lo que un día soñé Oye no mames, está buena la frase Es loco, ¿la canción verdad amor? Sí pues Pues sí, ya sabía pues Si lo habías visto Nada más, como el del Manuel Aquí anda el shonito Ahí nomás Ando haciendo un TikTok ¿Qué anda, qué dice el shonito? Ah, qué corta, qué rico Trae la misma ropa que el video pasado, wey Es que estoy en un programa Ajá Que trata de invitar a la gente a ahorrar agua Ok Si nos ponemos la misma ropa tres semanas ajá imagínate exacto el control de agua y el ahorro que vamos a tener para nuestros nietos inteligente no estoy trabajando un poco en eso la neta te apoyo me uno no me toque bañar no toque bañar tampoco hay que lavar la ropa nos vamos a bañar cada 6 de junio no mejor una vez al mes ok lo que vamos a hacer vamos a dejar unas toallas en las coladeras hasta cuando llegue a llover que en húmedas y esas mismas toallas en el sol para que sienta como galletita oye güey este que es con el mercedes oye viste que le metieron como pf no no como se llama eso no estoy ahí la minex la minex la nm viene se ve se ve hoy le queda le queda le queda muy bien soy un poco más como más violento amg y luego trae la frase y luego dice smg los rines así se los dejaría yo también es polarizado artesanal a ver polarizado estos estos maya a la técnica maya estos mayas de la caca de berg se llama ok si como que un pepto de inmol para el pájaro no ahora amigos vamos entrando al lugar donde les comenté que hay carros bastante rápidos y nos viene a atender nuestro amigo eric no más que de hecho es tu cumpleaños 27 añitos mi hijo apenas no más estoy nuevo todavía más fíjate yo tengo 29 años llevo un empaque de cabeza y una anillada ya güey ya la de este bueno que le hicimos al camaro miren aquí está el camaro por si muchos lo extrañaban en otro vídeo les voy a decir qué pasó con las piezas que traían ahí pero ya me las entregaron las tengo en mi casa y a ver qué fue lo que le hicieron primeramente aguanta no me digas yo conozco más o menos el motor esto no lo traía eso no lo traía a ver aguanta aguanta a ver qué más esto tampoco tampoco ok a partir de aquí escucharán muchos ok los pude quitar pero quiero que se estresen así como yo me estresé de tantos ok por dentro pues tiene más presión porque el supercargador está generando bus ok me está metiendo ya habíamos dicho como ocho nueve libritos el supercargador ok entonces el motor necesita respirar por alguna una nariz como la mía necesito por cada lado de por cada banco digamos aquí traemos un respiradero y otro respiradero que vienen aquí esto es un depósito es un depósito de aceite ok ok entonces el motor al no tener buena respiración corre como tapado si es que yo pienso como que si estoy mormado como ahorita no corres lento destápate la verga a ver así si te viste ligero me siento mejor te viste ligero ok ya está el ejemplo y que hoy entonces con la que falta más respiración al no respirar bien el motor busque un lado por donde aventar el aceite güey pues te lo aventó por el retén ok el retén ajá este por ahí lo tengo ahorita te lo voy a enseñar ok entonces recurrimos pues hacerle un otro respiradero güey sí ok un respirador a mejor si el respiro que hay cuando le pusimos este que trabajamos sobre la tapa ok le pusimos aquí esta manguerita esta ten y ahora sí va al respiradero ok y aparte viene este otro este también se lo hicimos este nuevo este y estos son los que le hicimos y eso nos favorece más en la desempeño del motor y va a desempeñarse mucho porque porque se va a forzar menos exactamente va menos forzado y todo lo demás está todo está bien corre muy bien lo sacamos a probar como dos o tres veces ya anda 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 al 100 tiene los niveles todo así de todo todo el chingazo el nivel del cooler aquí del aceite de anticongelante todo le checamos bueno que pues vamos a aprender a ver que a ver a ver como el rugido el rugido del gato pero no así así ya porque vamos a escuchar el motorón que hace mucho no lo pero mejor el escape no el arbolito no mi amigo erick amigos él se dedica a lo que son los autos de carreras y hace un contenido un poco más profesional si quieres saber de carros más profesional pues con él no eres el bueno y el hay que enseñarles el copo para que van a ver este es un camarón pero pues ya ya que corre bastante pero aquí es completamente de pista es como el cobrayet es una competencia con ayer a ver vamos a ver bueno me quiero que vean la cyclone esto es un carro de ensueños de muchos de muchos de las épocas que es como dos mil o noventa y ocho o noventa y cuatro uy llamo latino eh no sé si saben que la cyclone ya viene es el estilo deportivo no si ya se traía turbo y ese es el sistema de refrigeración en el aire la verdad que es muy bueno meter este tipo de motores en estos carros porque la verdad que son muy ligeros si son ligeros y pues hay muchas piezas en el mercado puedes encontrar de todas las modificaciones no es tan caro entonces pues es una buena más o menos para la gente que no sabe ni yo tampoco mucho de motores qué tipo de motores este es un motor ls es un ls la base es ls pero pues ya el blog las cabezas y todo no son como de fábrica digamos que ya es aftermarket le llaman desde marca y trae un supercargador este 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 supercargador no puede ir en un carro normal de calle no calienta mucho el aire de cuenta que necesitas traer la caja de hielo siempre 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 esos carros son para correr una vez y se dejan en frío y otra vez esta la llevamos al autódromo hace como un mes y medio y corrió nueve cincuenta en el cuarto nueve cincuenta y es estoy viendo que es tracción 44 reacción 4 porque vean trae trayentos especiales para que se agarren en la pista detrás también en la otra normalmente siempre le pones gomas completas atrás porque la atracción más es de es de atrás que de frente pero en este caso si se puede se puede usar el 4x4 con las cuatro gomas yo creo que una hora y media no está bien chingón son las palancas del transfer tú puedes seleccionar puede ser tracción delantera la troca puede seleccionar tracción solamente delante a la mente trasera y cuando ambas cuando vas corriendo le pones las dos las dos las dos creo que es muy obvio y enseguida está el camaro que es la competencia del cobrayet no en tu canal hay un vídeo especialmente dedicado a este carro no para que para que vayan a verlo la verdad que como salen de agencia el cobrayet y este cuáles salen más bravo el cobrayet el cobrayet ok pero es más modificable este sí pues hay muchísimas más piezas ya que es un motor amigos así viene completamente de agencia si lo pides no le cambiaron absolutamente nada no le hicimos alguna modificación pero esto viene de la agencia para caídas las willy bars las willy bars también vienen de agencia y así viene a ver vamos a ver el motor como las de jonito de este y me gente lleno de pepino atrás jonito está mar en el mercado de abastos el camarón el abasto bueno este súper ya lo trae ya viene de agencia no si así viene ok viene bien armados a mano y también te dice aquí quién fue el que lo armó este motor también tengo entendido no me digas más o menos el ls x quiere decir que ya no es un ls normal es un ls ya ya de marca ya de carreras ajá de 100% de carreras y además ya viene con sus piezas graduadas y todo ese rollo algo así no y los internos y todo vean aquí es un ls x yo me acuerdo de eso porque lo aprendí mucho con fíndex as tu que había muchas muchos carros con motor ls esperemos si me dejen ir ahí aquí trae la caja de hielo que normalmente en todos los carros la traen en la cajuela y se ve se ve chilo en se ve chilo esta madre de vez de la batería pues la caja de hielos algo diferente su computadora de carreras también y este carro más o menos como cuánto cuánto pega normal en stock de stock aquí en guadalajara corrió 9.80 9.80 sin hacerle nada sin hacerle nada de cuenta como llegó el coche estaba nuevo güey lo llevamos y corrió 9.80 son las de lo general son las de lo general son las que se pesca oye güey y ahorita con las modificaciones más o menos cuánto mando cómo ando debe de mejorar como un segundo con todo lo que un segundo más o sea ya ocho ocho alto ocho ocho ya es un tiempazo ok préndelo si se puede la diferencia de este al tuyo que este trae la banda verde y si es cierto pero que chula el copo no pues no gasta no mames como la del versa güey no mames como las que llegan al mercado el buen yendo en el mercado las de la mierda ¡Suscríbete! Completamente de agencia, así viene, así viene de agencia. ¿Trae aire? ¿Cómo no trae aire, güey? No trae, pero trae nitro. Ah, no, pues ya con eso. ¡Hija! ¡Ya llegué! ¡No mames, güey! Ahí está. Aquí está, parece. O sea que aquí, en donde normalmente va la pantalla del camaro, le pusieron esto. Sí, era sucio. Oye, éste, se pueden aplaticar de adentro. ¿Por qué no la traes? ¿Y esto qué trae? ¡No lo apagas, güey! Oye, fíjate que te iba a preguntar, iba a hacer una observación, dije, ah, trae barra como de los jeep, güey. Pero no, esto es una jaula, Chonito, güey. Es una jaula. Está perro, güey, como le dejaron la consola, güey, como de camaro, pues le está diciendo que no trae sonido, no trae aire. Sí, sí, la verdad que, bueno, si no trae aire, ¿por qué le dejaron esto? Es como de adorno. ¿Es como de adorno? Para que no pierda tanta originalidad. Porque también el volante, güey, el volante también es el camaro y también se ve algo, algo, ajá, algo bien. También el clúster, güey, el clúster está muy cabrón. Bueno, este es para la gasolina, para la presión del aceite, para la temperatura del agua y la trans, ¿qué viene siendo? Es temperatura de transmisión. Ok. ¿Este carro cuántos cambios trae en la transmisión? Trae tres cambios. Es una transmisión 400 de tres cambios. Tres cambios. Eso también se lo modificamos nosotros, güey. Ok. Tú tienes que irle cambiando, imagínate correr nueve, seguir cambiando de velocidad. Te tienes que ir peleando para empezar, para correr nueve segundos, tienes que ir peleando con el carro. Imagínate, uno sí se puede, güey, porque pues uno que va así y así, pero pues tienes que tener mucha experiencia. Sí, sí. Y es más riesgoso, ¿no? ¿Y qué le hicieron aquí? Hace cuenta, le modificamos, mira, esta computadorcita, ojalá aquí, le abres aquí este... ¿Eso qué es, güey? Le abres aquí, es CO2 para que haga el cambio automático este coche, güey. Para que con la presión del CO2 empuje solo la... Le pones en primera, ya está abierto esta madre, y este es el botón para arrancar, este es como el launch, controla de aguantar. Picas, aceleras a fondo, sueltas, checa. ¿Es el 14 también? A ver, no cambió. Pero bueno, con el CO2 ya empuja para que... Ah, ya me acordé, es que está por revoluciones, güey. Ok. Tiene que sentir a huevo revoluciones. Sentir el rigor, el guatazo. Exactamente. No, este sí, este sí trae guatazo, este no va a amar, güey. Oye, aquí sueltos el paracaídas, chicas. Y aquí se le jala. Se le jala y ya sale. Si le jala, ahorita sale paracaídas, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Sí sale en putiza? Sí, sale. Porque no trae el seguro, güey. No, la neta, está muy perro. ¿Y este carro cuánto vale, güey? Así como... Dos millones cuatrocientos. Dos millones cuatrocientos. Dos millones cuatrocientos, güey. La neta, es una feria, pero para el carrote que es de carreras... Para el carro de carreras que es, o sea, está muy cabrón. Y para que ande corriendo ya nueves, güey. Sí, nueves. La verdad que... Y estos carros, como ya vienen así, le puedes dar, dar, dar. Está muy cabrón para que se te chinguen, porque está diseñado para eso. Los internos son forjados, la transmisión está forjada también, como el tuyo. Ah, un chipote chillón. ¿Has visto dónde te dije el motor? Trae el... Que normalmente, cuando van corriendo, así es, ¿no? Sí, güey. Así, así, así. Ajá, sí. Para bajarse, amigos. ¿Qué diferencia? Como tiene la barra atravesada aquí, que de hecho es bastante seguro. Yo creo que para que te pegues en la madre, en esta madre está muy cabrón. Para bajarte... No puedes traer lentes, güey. No. Casco, y aparte es con casco, güey. Casi me pega. Así no puedo. ¿Tendrías que te lo dea la cabrón? ¿Cómo? O sea, así para que la nariz tenga margen de respiración. A ver, así. Ajá. Y ahora... Pero imagínate, ahí vas, ahí no traes casco. Normalmente te pones... Oye, güey, si extraigo casco... Está más difícil, güey. Está más difícil de meter y salir. O sea, tienes que ir a clases de Zumba para salir. Sí, porque tienes que hacer un movimiento como tipo... A ver, güey. Parece como que te estás haciendo pa'cure. Ah, pero para eso ya van a llegar a ayudarme. Ah, ayuda. Bueno, amigos, estamos viendo... Es lo que les decía. Mira, asúbate, Juan. A ver. No me asustas, burra. Casco, qué feo. Qué feo, güey. Esto no podemos decir qué es, pero sí le podemos mostrar el interior a la gente. Esto no podemos decir qué carro es, pero... Oye, güey, no mames, donde tiene el escape, güey. ¡Wow! Pero estás de cuenta. Bueno, este sí es el lado caliente y este ya es el lado frío. Este va hacia el motor ya, güey. Ya pasó acá por el intercooler. Ok. Es el intercooler. Pero este lado sí está caliente, güey. Estas palancas son para la... Para la tracción. La tracción, la enfrente, la atrás o las cuatro. Exactamente. Para los cambios. Y este botón es del nitro. No, este es el transbrake para arrancar. Cuando se pone... Sí, es ese. Así, ok. Y ya sales y le picas al nitro. Y para... O sea, que le dejas aplastado y la sueltas y sale. Sí, la sueltas y sale. Y ya en cuanto sales, ya le puedes picar al nitro, güey. Así como las maquinitas. Sí, papá, sueltas y... O sea, tienes que saber tener un curso de Kino Fighter para... Sí, para mover las maquinitas, güey. ¿Y este para qué es? Sí, sí, sí. Ese mete cinco libras más de boost. Hace cuenta. Es como otro nitro, güey, aparte. Funciona ahí una... La válvula, la Westgate, se cierra y entra más... Entra más. De chingazo, güey. ¿Y cómo aprietas estos dos al mismo tiempo? Bueno, tendrás que... Aquel con la mano izquierda y este con... O sea, güey, imagínate. Sí, güey. No, pero aquí ya no lo ocupas a agarrar, güey. Porque cambia sola, güey. Güey, bueno. Así, güey. Sí. Tienes que estar perro para las maquinitas porque tienes que hacer un movimiento... Está muy cabrón, la neta. Y ese viene siendo el paracaídas. ¿El paracaídas? Dejarlas así para arriba. Así mero para arriba. Qué cabrón, güey. Qué cabrón, güey. La neta, está muy, muy perro, güey. Y bueno, amigos, ya es otro día. Ya estamos aquí en mi casa. Qué nivel, qué bárbaro, qué carros vimos. Amada ya tener el copo aquí parado, aquí. Pero pues, ese carro está completamente diseñado para correr en la pista. Les iba a comentar que próximamente van a ver en este carro grandes cambios. Grandes cambios. Van a ver lo que es. Porque se han preguntado muchos que dónde quedó el lip. Dónde quedó los estribos. O sea, no lo quiten. Lo van a ver en estos videos que vienen en la semana. Y por fin le vamos a cambiar el color a los rines. Ok. Estaba pensando también, amigos, que yo creo que deberíamos ya de cambiar de proyecto. Este carro, pues, no sé. Nos quedamos con él. Más tiempo cambiamos otro proyecto. Déjenme aquí en los comentarios. Sinceramente a mí me gustaría, no les quiero decir, ah, miren, no sé qué carro quiero comprar. A mí ya te me gustaría comprar un Hellcat. Creo que ya probamos Ford con el Shelby. Ya probamos Chevrolet con el Camaro. Y pues, ¿por qué no nos metemos a Dojo, no? A ver qué pasa. No sé, diganme ustedes, ponganme los comentarios que, así como yo hago el contenido, luego para ustedes, ustedes también, quiero que estén contentos con lo que estoy grabando. Y qué carro les gustaría, pues, que le demos seguimiento, ¿no? Hasta aquí voy a dejar este video. Espero que les haya gustado, darle like, compartan, suscríbanse. Y gracias por el apoyo. Nos vemos en el próximo, Juani. Qué juaniera decir, se me olvidó.